Te voy a contar algo, Eva, porque vos eras muy chiquita, vos eras muy chiquita, vos eras muy chiquita. No, no habías nacido siquiera, en realidad, en 1983, cuando los argentinos volvimos a la democracia. No, no habías nacido. No habías nacido. Ahora le voy a mandar una foto a los chicos, porque la verdad que me dio... Lo dejé en mi teléfono. Es una foto de Alfonsín y otra de... Hermes Wiener. Hoy se cumple el 37 año del retorno a la democracia. Un tema que parece absolutamente lejano y que está absolutamente naturalizado por la gente. Más por gente como vos, que nunca vivió ni de cerca un proceso autoritario. Exacto. Hoy me levanté y pensé en los dos, en Alfonsín y pensé en Hermes Wiener. Por una sencilla razón. A mí me da la impresión de que nos están haciendo falta dirigentes de esa magnitud. Alfonsín fue un tipo que no solamente se cargó el retorno a la democracia, que era bastante conflictivo, porque pensá que en Paraguay había dictadura, en Brasil había dictadura, en Uruguay había dictadura. Cuando Alfonsín asume, en Chile había dictadura. O sea, estábamos rodeados por Pinochet, Destruzner, la dictadura uruguaya que se negaba a ir. Todos los países del resto de América estaban, que iban y venían. Con excepción de Venezuela, mirá que paradoja. Venezuela era un país estable democráticamente, sobre todo por la figura de Carlos Andrés Pérez. y Argentina restablecía el juego democrático a partir de un error de la dictadura que fue la guerra de Malvinas. Y ahí, digamos, se derrumba inexplicablemente eso, que estaba muy sólido porque además tenía el sostenimiento de Estados Unidos y el sostenimiento del resto de las dictaduras de América. Y Argentina entró en un proceso de, a ver, ¿cómo explicarlo? De fiesta democrática. Lo que vivimos nosotros en ese momento fue una fiesta democrática. Que tuvo además el aditamento de un tipo que tuvo los cojones, porque había que hacerlo, de enjuiciar a la Junta. Digo, hoy es bastante fácil y bastante ligero hablar de los dictadores y hablar de los represores, que entonces tenían entre 30 y 50, 60 años. Y este tipo se las arregló para declarar inconstitucional la ley que regía, digamos, el enjuiciamiento de los militares a partir de la ley militar y los sentó en el banquillo de los acusados. Avidela, Macera, Astis. Eso después implicó todo un retroceso con el Semana Santa, con el punto final, la audiencia de vida y todo lo que ya sabemos hasta llegar a los indultos de Menem. Pero digo, ese fue Alfonsín, el tipo que recuperó la democracia y que en una correlación de fuerza muy adversa y con los represores y los asesinos vivos y con mucho poder, los sentó en el banquillo de los acusados. Y además Alfonsín fue un tipo que yo nunca me olvido, que pensó algo que hoy, si hubiésemos sido capaces de entenderlo, bueno, hizo el arreglo con Chile del último conflicto que teníamos en el limítrofe y selló la paz para siempre. Y lo votamos, votamos el 70 y pico por ciento de los argentinos votamos a favor de aquel referéndum. Yo fue la primera vez que tuve la oportunidad de votar por el sí en aquel especie de consulta popular. Y después hay algo que Alfonsín planteó y que hoy yo creo que hubiese transformado a la Argentina de un modo tal de que hoy tendríamos otro problema. ¿Cuál es el problema? El nivel de concentración de la población. Alfonsín planteó, y naturalmente que el peronismo no lo acompañó, como no lo acompañó durante todo su gobierno porque le hizo 13 paros generales, Alfonsín. 13 paros generales. Que fue trasladar la capital. Después dijo, vamos a trasladar la capital de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires y la provincia de Río Negro. Entonces pensó en Viedma y Carmen de Patagones como una unidad de ciudad. Dice, vamos a meter la capital ahí. De ese modo vamos a trasladar toda la burocracia al sur y con la burocracia vendrá un montón de inversión alrededor de Carmen de Patagones y de Viedma y vamos a generar otro polo de concentración. Y a Buenos Aires lo dejamos como ciudad histórica y al conurbano lo dejamos como actividad industrial. Si hubiésemos hecho eso hace 30 años, hoy este país sería diferente. No tendríamos 14 millones de personas en el conurbano, no tendríamos los problemas de vivienda que tenemos, no tendríamos los problemas de geolocalización que tenemos porque, digamos, no tenemos transporte hacia el sur, no tenemos aeropuertos. Digo, el tipo pensaba en un cambio institucional, lo que de algún modo hizo Brasil con Brasilia y el apoderamiento de la urbanización de un lugar tan importante como es el sur de Argentina. No lo hicimos. Aún hoy no lo hicimos. Y hoy muchos están preguntando, ¿qué hacemos con el conurbano? ¿Qué hacemos con el medio? Entonces digo, es un buen día para recordarlo a un tipo como Alfonsín. Y es un buen día también para pensar que tenemos que buscar a tipos como Alfonsín. O que los gobernantes empiecen a pensar desde la razón y desde la idea del resultado más allá de su vida. Porque Alfonsín no iba a alcanzar a verlo de Bienme y Río Negro. Él sabía que no lo iba a alcanzar a ver, pero sabía que lo había puesto en marcha en todo caso. No lo hicimos. Y después estoy pensando también en Hermes Wiener, que lo perdimos este año y que hoy a la mañana no sé por qué va a correr tanto de él. Digo, Hermes fue un tipo que también, cuando llegó a la gobernación, no pudo disfrutar de lo que finalmente terminó haciendo, que fue ampliar severamente la red de salud pública. La estamos pasando mal con el coronavirus en Santa Fe, pero imagínense lo mal que lo estaríamos pasando si no estuviera el hospital Enceres, el hospital nuevo Iturraspe, el hospital de Reconquista, el hospital de Las Toscas, la cantidad, ochenta y pico de días, ochenta y pico de centros de salud armados de primera atención, atención de urgencia. Digo, de verdad, son tipos que hicieron las cosas y pensaron al país o a la provincia y pensaron a la política más allá de sus intereses personales, porque ninguno de los dos murió rico, sino que además pensaron estratégicamente al país, o al país o a la provincia. Hermes transformó Rosario, eso sí lo alcanzó a ver, y después transformó la provincia de Santa Fe con su plan de salud. Digo, ¿qué falta nos hacen estos tipos? A 37 años de la recuperación de la democracia tenemos más enfrentamientos, tenemos más dirigencia belicosa, que se pelea entre sí, que se tironean, que se pasan la mitad del tiempo descalificándose, desmintiéndose, acusando al otro todo el tiempo de los males que nos ocurren, y no son capaces de generar circunstancias que no los beneficien a ellos personalmente, pero que les pongan beneficio a las generaciones futuras. Digo, hay que ir por ese lado, yo no sé quién es, yo hoy posteaba que estoy buscando en los ojos de las mujeres y los hombres de hoy ¿dónde es que están esos tipos? ¿Por qué no están? Lamentablemente no encontramos dirigentes de esa... Yo tenía mucha expectativa en Alberto Fernández, seré franco, tenía mucha expectativa, pensé que iba a venir a cumplir ese rol, a lo mejor lo cumple, qué sé yo, capaz que en un año acomoda las cosas, algunas de las coordenadas se acomodan y el hombre comprende que es un presidente de transición, que tiene que reagrupar a todas las fuerzas políticas y poner en marcha algo con 4 o 5 puntos generales que nos ayuden a hacer un camino en paz hacia una recuperación económica. Pero digo, estos dos tipos son modelos de tipos que han hecho, han generado, han propuesto, han sido muy respetuosos del otro, han sido gente de diálogo, han sido tipos que no han sido caracterizados por enfrentarse al otro y que no fueron comprendidos por la sociedad. Porque yo creo que hoy somos todos mucho más alfosilistas de lo que éramos en su momento, algunos, entre los que me incluso no lo comprendimos, Alfonsín, en el momento de la decisión, por ejemplo, de Semana Santa, cuando dijo Felices Pascos, a mí me costó mucho tiempo entender por qué Alfonsín fue hacia el punto final y la obediencia de vida. Claro, no entendíamos que la democracia estaba neble, que estaban los milicos todavía en marcha, que había dictaduras alrededor, que Estados Unidos todavía no había autorizado el proceso de democratización general que vivía América Latina. Y le exigimos más de lo que podía dar al tipo. Y después la economía lo pasó por encima y le soltamos la mano y se tuvo que ir seis meses antes. Y yo vi a mucha gente celebrar que Alfonsín se iba seis meses antes. Aún hoy hay tipos que te dicen Alfonsín fue un tibio. Y hay un hoy tipo que dice no, y Biner decía que había que votar por el candidato opositor a Chávez. Y bueno, qué sé yo, todos cometen errores. Incluso yo creo que Biner terminó siendo en ese sentido un lúcido porque entendió mucho antes que muchos de nosotros el proceso que se iniciaba en Venezuela. Digo, cuando pensamos en la democracia hay que valorar a estos tipos. Los tipos que no agreden, los tipos que construyen, los tipos que se sientan a hablar con el adversario, con los tipos que proponen a largo plazo. A largo plazo. Porque lamentablemente no hay posibilidades de salir de esta endemoniada realidad de pobreza, de ajuste, de violencia, si no damos gestos de cultura democrática. Ayer me preguntaba qué hubiese hecho Alfonsín con Gernica. ¿Qué hubiese hecho Alfonsín? Con Gernica. ¿Y qué hubiese hecho Hermes con Gernica? Me queda claro una sola respuesta. En los 12 años que gobernó el Frente Progresista en Santa Fe no hubo una sola bala contra dirigentes sociales. Nunca. No hubo una sola bala contra dirigentes sociales. Y me queda claro también que Alfonsín se sentó en la mesa con Dualde después del 2001. Algunos lo acusan de haber formado parte de aquel golpe. Pero Alfonsín se sentó en la mesa con Dualde para armar un gobierno de transición que nos permitiera llegar a la reorganización del Estado y terminara en el gobierno de Néstor Kirchner. Entonces digo estos tipos necesitamos. Estos tipos necesitamos. Y ojalá los encontremos pronto. No sé en los ojos de quién. No tengo idea. O de él, de ella. No sé quién va a ser. Pero tiene que aparecer un personaje que nos dé confianza, que nos dé seguridad, que nos dé esperanza y que nos permita pensar para las próximas generaciones y no solamente para nosotros. Y no solamente para nosotros. Así que a Hermes y a Raúl Alfonsín mi recuerdo, mi reconocimiento, mi admiración y mi dolor porque los extraño. Porque de verdad siento que nos están haciendo falta. Nos hacen falta Alfonsines y Wieners. No hay. No se los encuentra. Ojalá pronto en algún lugar, en alguna esquina, en alguna pequeña localidad de algún terremoto pueblo de la provincia de Santa Fe o de cualquier provincia argentina aparezca uno y detrás de él o con él o con ella vayamos al destino que nos merecemos. Porque la verdad que la estamos pasando demasiado jodido. Y la culpa es de los 40 años de equivocaciones. Que lo incluye la Wiener y lo incluye el Alfonsín, claro. Pero que ellos nos lo habían advertido. Saludos para ellos donde quieran que estén.